Mi nombre es Luis Monge, soy ingeniero agrónomo. Yo inicio mi día a las 5 de la mañana. Me gusta consumir productos frescos. Entonces me voy al mercado, que es un lugar muy colorido, porque encuentro las frutas, las verduras y el pescado con los mejores sabores y la mejor textura. Tomo el carro, me voy a la finca y me interesa conocer todo lo que está sucediendo allí, las tareas que se están realizando, cómo se está haciendo y qué tenemos que hacer para llegar a nuestro objetivo de producir la mejor calidad de fruta posible. Vengo de una familia que produce café y ganado de leche en Costa Rica. Esa costumbre de familia me llevó hacia la agricultura. Me involucré con los primeros movimientos de agricultura orgánica en América Latina, sobre todo en Centroamérica. Va a regar todo este cuadro. No puedes producir orgánico en cualquier sitio. Para producir banano orgánico, hay que visualizar cuáles son las condiciones que el cultivo va a necesitar para poder defenderse bien de las enfermedades que normalmente se presentan en las áreas típicas bananeras. La agricultura convencional se centra en el cuidado de la planta como individuo. Todo lo que se hace, todas las prácticas van dirigidas a proteger a la planta del medio ambiente, de todas las cosas que la afectan como planta. En orgánico, el énfasis está dado en el suelo, en la calidad del suelo, en la nutrición, en la sostenibilidad de esa fuente de energía y de minerales para la planta. Toda la experiencia que la compañía desarrolló cultivando banano convencional se ha aplicado a la agricultura orgánica y las cosas que hemos aprendido en orgánico también han servido para la agricultura convencional. Los grandes retos de la producción orgánica de banano hoy día están dados en dos ramas, las enfermedades y las plagas. En enfermedades, la cigatocas es el número uno, un hongo que afecta las hojas. Y en plagas, el principal problema tal vez es la mancha roja, su insecto pequeño que chupa la cáscara del banano y provoca una mancha de color rojo en la cáscara. En el cultivo orgánico de banano nosotros buscamos las interacciones de los insectos. Hay insectos que naturalmente van a afectar al banano como cultivo, pero también existen otros insectos que se encargan de controlar a los insectos que son problemas para el banano. Parte de mi trabajo diario es visitar productores y transmitir los conocimientos que tenemos para control de mancha roja. Como compañía, nosotros nos hemos abocado a encontrar soluciones para este problema, pero hemos decidido enfocarlo desde un ambiente general, no solo quedándonos con nuestros productores, sino transmitiendo el conocimiento como empresa a toda la comunidad orgánica de banano. Y como compañía hemos investigado cuáles son las maneras de controlar ese daño. En la finca, las cosas que estábamos viendo, no tenemos las herramientas que se tienen en agricultura convencional para solucionar un problema muy específico en poco tiempo, sino que todas las medidas que tomas, tus prácticas de cultivo, tienen que ir enfocadas hacia la prevención. A mí me gusta pensar que yo soy un miembro de la comunidad orgánica mundial y selecciono todo lo que se puede consumir productos orgánicos. Me gusta escoger las papas, escoger las cebollas, escoger las frutas frescas de temporada y también me gusta mucho ir al área de pescados para escoger el mejor pedazo de mero para hacerme el ceviche, que es el plato típico peruano. Tengo un grupo de amigos que comparte esta forma de ver la vida y nos reunimos los fines de semana, preparamos ceviche y disfrutamos de las actividades al aire libre. Y en esta parte de Perú existe un lugar fantástico, que es el río. Allí escojo remar, me monto en mi kayak y me voy remando porque me hace sentirme libre. Para mí orgánico es mucho más que una forma de producir un cultivo. Es la forma en la que eliges vivir tu vida. Gracias. Gracias por ver el video.